... Nuevamente estoy con ustedes a petición de algunos docentes acerca de cómo hacer algunas presentaciones de diapositivas. Voy a enseñarles el día de hoy cómo hacer el efecto dominó en diapositivas. Yo ya avancé con algunos, aquí tengo algunos ejemplos para que lo vean. ¡Ven qué bonita presentación! Así que iniciamos entonces. Tenemos una diapositiva de preferencia en color blanco. Así es la diapositiva. Ya posteriormente podemos ponerle un fondo, por ejemplo un formato de fondo. Vamos a darle un relleno degradado. Yo creo que ese color está muy bien. Podemos cambiarle el color que nosotros queramos. O podemos ir degradándole aquí que tanto queremos el degradado. Yo creo que ahí está perfecto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora me voy a insertar. Chequen, muy importante, es muy sencillo esto que vamos a elaborar. Insertar, insertar y insertamos una forma. Ok, entonces damos copiar. Lo voy a hacer de esta manera para que lo vean. Copiar y le damos pegar. Nuevamente le damos pegar. Le damos pegar. Yo creo que con 5 está bien. Le damos pegar. Muy bien, los movemos. Los traemos hacia acá. Posteriormente los vamos a acomodar. Pero ahorita les muestro cómo los podemos acomodar. Es un efecto dominó. El movimiento ya se lo daremos nosotros. Dependiendo cómo queramos que se haga el dominó. Entonces lo que hacemos es lo movemos un poco. Levantamos este al nivel. Y lo movemos también un poco. Aquí. Lo movemos. Lo vamos a... Más o menos ahí. Subimos un poquito este. Y lo movemos. Y por último. Movemos este. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo aquí me gustaría que este estuviera al contrario. Ya va a depender de ustedes. ¿Qué tipo de movimiento quieren que tenga? ¿Cómo quieren que se acomode? Lo acomoden como ustedes lo consideren pertinente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que todos tengan la forma que yo necesito. Aquí no nos permitió. Vamos a seleccionar todos. Esta es una manera de cómo seleccionarlos. Si en dado caso no pudieran ustedes por lo amplio de las formas. No se preocupen. El otro procedimiento es muy sencillo. Vean. Seleccionamos uno. Control. Seleccionamos el otro. Seleccionamos el otro. Seleccionamos el otro. El otro. No hay ningún problema en ese sentido. Me voy aquí a la pestaña que dice formato. Y aquí es muy importante esta parte. Aquí. Agrupar. Le doy a agrupar. Y vean que automáticamente. Aparece. Que ahora ya están todas en un. En un grupo. Entonces nos vamos aquí. Relleno con imagen o textura. Nos vamos a nuestro archivo. Y buscamos. Les recomiendo que sean wallpapers. En HD. Buscamos. Una que nos agrade. Por ejemplo. Que les parecería esta. Esta rosa. Y le damos insertar. Vean. Ahí están. Si ustedes observan. Y el contorno de forma. No les. No les agrada. Por ejemplo. Y quieren alguna combinación. Por ejemplo. Ahí tienen. Miren. Ya cambiamos el contorno de las. De todas las. Las imágenes. Bueno. Quedo a sus órdenes. Un video muy sencillo. Y fácil de elaborar. Para que ustedes. Vean las presentaciones. Tenemos una. Tenemos la otra. Vamos a presentarlas. Presentación de diapositivas. Ok. Todo depende del gusto que tengan. Y quedo a sus órdenes. Hasta un nuevo tutorial. Hasta pronto. Vamos a presentarlas. Gracias.